¡Para atrás, por favor! ¿Cómo están? Acá nos encontramos con los mayordomos de la Virgen Purificada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Nos podría comentar más o menos cómo usted se siente al ocupar este cargo después de dos años de pandemia? Sí, pues bueno, ahora se nos ha perdido mucho la fe. Sí, nosotros somos un pueblo muy tradicional y estos dos años para nosotros ha sido casi como un martirio, pero estando la Virgen a nuestra disponibilidad nos da mucha esperanza y fortaleza para seguir encaminándonos por tantas cosas que nos han sucedido. Pero no perdemos la fe, siempre las cosas mejorarán. Ese es el pedido a la Virgen Purificada que hacemos siempre, cada año. Bueno, ¿y nos podría comentar más o menos cómo es que inicia su fe y su devoción hacia la Virgen? Sí, mira, la Virgen tiene más o menos unos 500 años que vino al Perú. De España trajeron hace 500 años. Y esta situación es de una trascendencia familiar. Esto viene desde mis tatarabuelos. Eso viene de generación en generación. Y los que venimos atrás, continuamos con esa fe que tenemos por la Virgen Purificada. Nosotros en esa quinta generación estamos asumiendo la responsabilidad de ser mayordomos. Entonces, para nosotros, más que todo es una fortaleza de fe. Poder hacer con ese cariño, no con las intenciones de cuestiones materiales, sino con las cuestiones espirituales. Esa es la base. Y rezar por nuestros amigos y hermanos que todavía están enfermos y están sufriendo. Bueno, la verdad es que sí, ya es la quinta generación. ¡Wow! Esto es algo sumamente asombroso. Con ustedes, la Virgen Purificada. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos con un cargador de la Hermandad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos gustaría comentar más o menos cuánto tiempo usted lleva cargando la Virgen Purificada. ¿Y cómo se siente volver a cargarla después de dos años de pandemia? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la entrevista. Mi nombre es Wesley Rosas Palma. Soy cargador de la Virgen Purificada ya hace 18 años. Y bueno, como todas las hermandades, estamos gustosos de volver a sacar nuestra fe y reducirla en las calles. La verdad es que sí, después de dos años de pandemia, esta actividad para muchos nos está emocionando nuevamente. ¿Y nos podría comentar cómo es que empieza su fe hacia la Virgen? Mira, particularmente nosotros consideramos que nosotros no escogemos a la Virgen, sino la Virgen nos escoge. Son diferentes circunstancias las que nos hacen que aparezcamos por uno u otro motivo en la hermandad. Ese fue el mío, viene por una invitación de un amigo. Y al final la fe mariana que uno tiene hace que crezca más grande hacia la vocación de la Virgen Purificada. Bueno, es algo muy cierto. A veces la Virgen o los patrones son los que nos terminan escogiendo. Con ustedes, la Virgencita Purificada. La Virgen de 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 la Virgen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!